hola amigos buenos días a todos para mí no está muy buena la cosa pero bueno hay que seguir viviendo aquí estamos en el día 28 de los triops y miren qué sucedió un animal vino en la noche y viró el envase donde estaban los tríos se botó todo el agua de hecho parece que al quedarse el calentador afuera encendido se se dispararon los fusibles y todas las peceras están con sin electricidad con el oxigenador con las bombas de circulación los filtros todo parado lo que se dispararon los fusibles y por aquí el animalito o todo todo y mirando mirando sólo queda un pequeño trío ahí en esa esquinita las plantas arrancadas todo desbaratado sin agua el envase sin electricidad la tapa con la malla que le había puesto todo tirado en el piso la lámpara boca arriba y aquí en el envase de las danias también le arrancó la malla esa que tenía arriba eso normalmente los que andan por aquí por las noches son los mapaches y bueno así estamos en el día 28 de los tríos y creo que se acabó el proyecto de los triops de todas formas voy a tratar de enderezarlo y echarle agua a ver si aunque sea el trío ese que queda por ahí sigue viviendo hasta que ya se muera de viejo y si no vuelve otra vez el animal vuelve a vaciar todo esto seguro que va a seguir viniendo va a seguir fastidiando y entonces ya lo que quedaría es poner a secar esa esa grava esa arena ese sustrato que hay ahí y tratar de extraer los huevitos de tríos que hayan dejado los tríos anteriores y y tratar de hacer una eclosión una vez más de esos huevitos para entonces terminar el ciclo de de estos animalitos de los tríos entonces por el momento creo que y aquí se termina el proyecto hasta que no ponga a secar la arena y vuelva a eclosionar los otros huevitos yo creo que ya no voy a hacer más más vídeos de tríos porque bueno ya ya no quedan tríos solamente queda uno a duras penas ahí vamos a volver a enderezar esto y echarle agua y y ver si el animal no vuelve otra vez a a revolcar esto aquí a ver si aunque sea ese trigo que queda ahí logra completar sus sus días de vida y esto es así mis amigos cuando tenemos los animales en el exterior nos enfrentamos a que ocurran estos percances ya hace bueno ya hace varios años hace como cuatro años en este estanque aquí tenía unos golfis y y no tenían las tapas estas con malla que yo les hice y llegó un animal en la noche también y se comió casi todos los golfis dejó uno solo tuve que ir a la tienda y comprar unos más eso fue al principio cuando los puse hace como como cuatro años atrás estos tríos no hace mucho había venido otro animal también y se había comido unos cuantos tríos por eso fue que le decidí ponerle la malla esa encima pero parece que el animal ahora como no pudo comerse los tríos porque tenía la malla la alternativa que buscó fue virar el envase y y y exterminarlo acabar con ellos miren esta banqueta que tengo aquí si se fijan ahí están las marquitas de las huellas de de las patas son unos mapaches parecido a un oso chiquito esos que tienen la la cara así con unas manchas en los ojos a la orilla de los ojos tienen una unas roletas así más clarita más o más oscura unos animalitos bonitos pero oye son un desastre entonces amigos terminamos por el momento el proyecto de los tríos lo que voy a hacer es tratar de echarle agua a esto a ver si el animal ese no vuelve a fastidiar otra vez a ver si aunque sea este pequeño trío que quedó aquí logra vivir unos días más hasta completar su ciclo de vida entonces los dejo que tengan un bonito día todos ya no se puede hacer más nada nos vemos en la siguiente ocasión bye bye